y bueno ya no hay resultados de una relación en donde como se comentaba anteriormente tenga que ver el espíritu santo forzosamente para que existe un embarazo tiene que haber un hombre y una mujer y como padres de hijos varones que es lo que estamos haciendo porque también esta es una responsabilidad compartida por supuesto compartida cuando hay un proceso de amor de entendimiento entre los jóvenes pero qué pasa cuando este producto es resultado de un encuentro ocasional provocado por una noche de fiesta una noche donde hubo alcohol donde hubo consumo de sustancias ilegales que también está pasando de manera muy frecuente en este mundo globalizado que estamos viviendo como padres de familia que debemos de hacer cuando tenemos hijos varones y sabemos que es responsable de un embarazo adolescente como como debemos actuar digo esto es muy contradictorio porque una relación obligada a un matrimonio obligado nos puede llevar a situaciones complicadas también violencia intrafamiliar maltrato por supuesto y bueno a final de cuentas posiblemente una separación también forzada entre estos jóvenes los divorcios anticipados también qué hacer como padre de familia es muy complicado este tema de hecho sí sí tiene como muchas muchas variantes y muchas variables que tienen que ver yo creo que desde la perspectiva psicológica lo que deben hacer es que la pareja de niños o adolescentes en este caso lleguen a un acuerdo no y si no existe un consenso un consenso un consenso de que ellos quieran vivir juntos yo creo que a pesar de esto ahorita ante la ley es una obligación de que el joven o el papá del niño sea responsable no y de la pensión alimenticia aunque no esté viviendo con el menor esa es una responsabilidad y yo creo que en eso sí los papás deben estar no deben deben hacer que esto se cumpla porque no pueden ir por la vida este ejerciendo conductas sexuales de riesgo porque pueden tener un bebé hay muchos casos donde por ejemplo de adolescentes tuvieron un hijo nos hicieron responsables y a los cuatro años otro hijo y nos hicieron responsables con otra pareja distinta exacto y entonces es un no es ya así como que una costumbre que van desarrollando entonces yo creo que lo indicado es que los papás hablen con el hijo y lleguen a un acuerdo no donde se vuelva responsable porque tiene acciones toda consecuencia toda acción tiene consecuencias entonces lo indispensable es que se vuelva responsable de lo que hizo y ya de ahí la familia de la menor también no debe llegar a un acuerdo primeramente comunicación sin llegar a violencia o a presiones y ya si no se llega a un consenso de manera digamos lo amigable pues ya se recorren a los medios legales no que solicitar la pensión y todas estas cosas estas cuestiones pero yo creo en lo personal desde lo que hemos trabajado con otras mamás y que son adolescentes que si está como esta parte no de los hombres y de que no se hacen responsables pero ahí tiene mucho que ver la familia de la del hombre de que piensan de que debe seguir los estudios de que debe seguir trabajando y a la menor la dejan como que no pues tú eres la mamá y tú te haces responsable y ahora sí que si truncas tus estudios o ya no trabajas esa es tu responsabilidad entonces se debe compartir las responsabilidades eso es lo que deben ver los papás que tanto la mujer como el hombre compartan esa responsabilidad no porque ellos fueron los digamos los que llevaron o incitaron a esta situación familia y escuela sin duda dos instituciones que deben ir a la par en este en este tema de la prevención de embarazos adolescentes cuál es la participación de las escuelas en este tema la en ya vienen en los libros de texto temas que hablan que enmarcan lo que es la sexualidad los cambios que se van dando esto se va dando desde el primer año segundo y son diferentes temas lo que nos toca aquí es seguir comunicándonos tanto con el área del magisterio verdad estar en comunicación y seguir con estas pláticas no omitir estas pláticas porque son de suma importancia tenemos que dárselos tanto a niños y niñas si en cualquiera de los ámbitos que se dé en cualquiera de las escuelas en donde sean particulares sean este las públicas se tiene que dar información sobre esta la sexualidad porque el hecho a veces de que están en escuelas por ejemplo particulares a veces no nos permiten dar hablar de estos temas y también hay embarazos en adolescentes en escuelas particulares entonces si necesitamos el magisterio en toda esta área de profesores que se encuentran en diferentes ámbitos pues que se asesoren de y dar esta información tanto a hombres y mujeres y sobre todo hacer mucho énfasis en que es responsabilidad de ambos un embarazo es responsabilidad de dos el que tengan una relación con protección esto va a permitir ejercer la sexualidad sin llegar a un embarazo y en caso de que omitan el tener el protegerse lo que a lo que los va a llevar es a embarazos a veces que no los tenemos planeados muchos de ellos son embarazos no deseados no quisiéramos utilizar esta palabra porque imagínense cuando nos llegamos a enterar como personas que fue un embarazo no deseado eso afecta muchísimo entonces tenemos muchos problemas en los jóvenes en la actualidad cuando nosotros entonces como padres de familia si van a las escuelas verificar veamos qué es lo que están y reforzar con lo que nosotros tenemos las experiencias que nosotros tenemos y en caso de que si sabemos que ellos están ejerciendo la sexualidad buscar como donde acudan alguna unidad de salud en donde les provean si ya tienen una sexualidad que la están ejerciendo bueno buscar algún algún condones sobre todo por ejemplo este uso que lo puedan utilizar porque muchos adultos incluso no saben cómo se coloca un condón esto todos los adultos lo deberíamos de saber para poder orientar a nuestros jóvenes no nada más es a las mujeres porque usted bien lo decía un embarazo es de dos es de un hombre y de una mujer y si los papás no estamos preparados para dar esta información busquémosla busquémoslas en todas las instituciones de salud podemos dar hacer unos ejercicios cómo colocar estos condones hay masculinos hay femeninos y son los únicos que tenemos que protegen contra embarazos y evitan infecciones de transmisión sexual pero los primeros que tenemos que manejarlo somos los padres de familia luego la escuela nos va a dar la información que tiene y en caso de requerirla pueden acudir a alguna unidad de salud algún servicio amigable en donde demos esta información ya de manera directa al adolescente puede ir algún adulto o pueden ir ellos a solicitar esta información con mucha confidencialidad y se les va a dotar de toda la información que ellos requieren esto que acaba de decir la licenciada encargada de este programa de salud sexual y reproductivo de la secretaría de salud es muy cierto los jóvenes si no se les da la información en casa la van a encontrar en cualquier otro lado y la van a encontrar de una manera bien fácil pero también puede ser equivocada verdad a veces creemos que el tema de sexual tenemos que tratarlo con pincitas cuando somos papás írselos desmenuzando a los hijos debe de ser así no es lo peor que pueden hacer porque trae estas consecuencias no trae un embarazo adolescente trae que practiquen abortos clandestinos entonces lo primero lo primero es buscar información que los papás se enfapen de toda la información y si no están lo suficientemente seguros buscaron ayuda en alguna clínica y ya que tengan la información dársela no proporcionársela a los jóvenes donde ellos se sientan seguros que no muchas veces prejuicios no de que no pues es que cómo ir con mi papá o con mi mamá entonces tratar de dar esta como apoyo no a los jóvenes no así como de bueno estos son los métodos y no ve y hazlo o sea no es eso simplemente es prevención la prevención es la mejor herramienta para para no estar en estas situaciones entonces si se les explica y si les se les da la información adecuada se pueden prevenir no hay necesidad de que muchas veces los papás tienen estos prejuicios no de no pues es que cómo le voy a hablar porque a mi hija de sexualidad de relaciones sexuales entonces se va quedando el tema como tabú y en casa no se toca no ese tema pero lo que están haciendo es que los hijos vayan a buscar información con los amigos vean pornografía vean otras informaciones que no son para una educación sexual asertiva es muy cierto es muy cierto pero a veces tenemos la impresión de que hablar de sexualidad con los hijos es abrir la puerta para que inicien su vida sexual debemos hacerlo con mucha precaución con total libertad creo yo evitar que les llegue información equivocada por otros lados esto ocurre generalmente con con los amigos en muchos de los casos a través del internet tenemos aquí por ejemplo y esto hay que reiterarlo licenciada esta cifra se me hace muy fuerte 11 mil niñas de 10 a 14 años de edad que en méxico se convirtieron en madres tan solo en el año 2013 esta ha sido una de las prioridades del gobierno federal atender y contra atacar este fenómeno de los embarazos adolescentes tenemos algunas situaciones muy comunes que llevan precisamente a las jóvenes y a los jóvenes las y los hay que decirlo porque no es la mujer es la que lleva el producto dentro de su ser pero aquí forzosamente hay otro participante que es que es el hombre hay varias situaciones de riesgo que exponen a estos jóvenes a un embarazo adolescente la presión de los compañeros que los alientan a tener conductas sexuales el consumo de bebidas alcohólicas es otra de ellas el carecer de información que ya lo hemos estado platicando y creo que es lo más importante nuevamente es necesario reiterarles a los padres de familia cómo platicar con nuestros hijos creo que esto es fundamental en este tema claro y también tenemos que en todas las dependencias gubernamentales en todas las instituciones en donde podamos platicar sobre este tema tenemos que abordar porque todos en algún momento tenemos a nuestros padres tenemos hermanos tenemos hermanas tenemos primos sobrinos nietos etcétera etcétera y debemos de tener lo primero información que hacer vamos a ir dejando a un lado ya algunas algunos tabús algunas creencias que así se siguieron manejando estos son otros momentos son momentos en que hay enfermedades de muy alto riesgo y que mientras no existan vacunas y todo esto que les podamos estar administrando tenemos primero nuestra prevención es la comunicación y cuando no podamos hacerlo no tenemos la información busquemos hay redes sociales hay mucha información pero busquemos también en las instituciones de salud apoyo para que se les dé y ellos puedan ejercer su sexualidad con responsabilidad ya quitémonos por favor eso sí lo tenemos que hacer en todos los niveles esas esa característica que no el ser hombre tú puedes hacer y deshacer y a la mujer tú eres para casa ambos tenemos que trabajar tenemos que llegar tenemos metas tenemos muchas cosas que hacer en nuestra vida entonces ya el embarazo incluso se tiene que ir postergando ir buscando cuál es el momento más adecuado para que lo atendamos los dos y un embarazo en adolescentes nos va a cambiar la vida en esa familia a todos entonces cuando no queremos tener estos cambios tan bruscos porque es un cambio muy repentino y que no sabemos a veces qué hacer busquemos información es que ellos ejercen su sexualidad ellos van a tomar la decisión la mejor decisión en qué momento con quién hay que utilizar el no a veces el ser novia al tener novio dicen que sí las pruebas de amor y que si no me das esta prueba yo me voy y entonces ya no chantajes con información y teniendo los medios adecuados y evitar embarazos en qué momento los jóvenes pueden decir estoy preparado realmente para ser padre es una cuestión personal no principalmente yo creo que varía mucho la edad hay jóvenes que desde los 20 por de así decirlo desde los 20 dicen bueno yo quiero una familia no yo ya tal vez tengo un trabajo o tal vez ya cabe una carrera yo quiero ser papá hay otros que dicen no yo no estoy listo yo tengo muchas metas todavía me falta no vivir ciertas cosas y lo postergan no eso es dependiendo personalmente de cada cada joven o cada mujer pero si es importante recalcar esta cuestión que comentaba la doctora de la comunicación la comunicación pues le dejamos toda esta información auditoria esperamos que sea de gran utilidad para usted yo le doy la las gracias a nuestras invitadas del día de hoy mariela soriano díaz psicóloga premio estatal de la juventud y a la licenciada guillermina georgina crezpo libera responsable del programa de salud sexual y reproductiva de los adolescentes de los servicios de salud en oaxaca muchísimas gracias a ambas por toda esta información que compartieron el día de hoy con nosotros con los jóvenes con los padres por supuesto lo invito para que el próximo miércoles 12 horas del día canal 152 de cable nos veamos aquí en espacio ciudadano muchísimas gracias gracias